Hola, ¿qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos en este lunesito rico, ¿verdad? Que ya casi está por terminar, por lo menos en México, en otras partes del mundo ya estarán hasta en el martes, pero nosotros apenas vamos a terminar el lunes y estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Productora 69 y en el programa EnShock y como pueden ver, pues como siempre, acompañado de Felipe Cruz, el Philip, ¿cómo estás mi Philip? Hola mi George, ¿cómo estás? Mira ya, hasta parece que ya te vi dos veces en este día. Ay, me vas a ver más. Todo bien mi George, todo tranquilo. Qué bueno mi Philip. Oye, pues el día de hoy tenemos muchísimo que contar porque resulta que el fin de semana estuvo bastante, bastante movido, bastante intenso, ¿verdad Philip? Mucho mi George, mucho. ¿Por qué? Pues yo no sé qué les pasó a los famosos, pero resulta con que vamos a empezar platicando de este señor Pedro Ferriz Ijar que sigue dando de qué hablar. No, 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 mi George. No, es que fíjate, ustedes recordarán aquella historia en la que se hablaba pues de que, pues primero que su mujer lo había encontrado con un travesti en su cama, ¿no? Sí. Y que por eso se habían separado y que por eso también lo habían corrido de allá de, ¿cómo se llama? Estrella TV, ¿verdad? Estrella TV, ¿verdad? Donde tenía el noticiero. Después salió otra vez que con la misma chica o otra, no sé, no entendí bien esa parte, pero bueno, otra, otra, otra chica con antena, pues que resulta que había hecho un trío con Fernando Carrillo y con, eh, y Pedro Ferriz Ijar en Cancún. ¿Quién era Jaime? ¿Eh? ¿Y con Jaime? Ah, y con Jaime. Con James, ¿no? ¿Cómo? Saíd, Jaime Saíd, que era, que es Renata Altamirano, así se llama, ¿no? El nombre de mujer. Bueno, pues resulta con que desde que empezó todo el escándalo de aquella publicación de que se suponía que, que, que la mujer lo había encontrado en la cama y que además le había hecho un escándalo en las instalaciones de Estrella TV y que habían llegado los policías a correrlo y a sacarlo de la, de la estación, Bueno, pues resulta que desde aquel momento se desapareció de las redes sociales, Filipe, ya no decía nada. ¿Qué tanto hace el Rocky? Ah, yo ya, pues, que anote. Eh, ya no, ya no decía nada, ya, y él era de estar sube y sube cosas y sube cosas. Todo el tiempo era muy activo en la, en. Y echar habladas y echar pleitos y nada. Bueno. Pues resulta que eso ya tiene más de un mes la, 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 la primer nota, ¿no? Como mes y medio. Pues ya reapareció y reapareció el fin de semana. Ay, Roque. Ay, ya te arrancó el brasier. Pero todo, todo, tiene que el corpiño con tanto trabajo me lo puse y ahora ya. Bueno, reapareció el fin de semana Pedro Ferriz Cíjar en sus, en sus, en sus cuentas de Twitter, Instagram y demás. Y resulta que ya ven ustedes que aquí en México está el rollo de que se iban a rifar el avión. Eh. Ya están a la venta, creo, los boletos. Que ya, ya, este, 500 pesitos el boleto y bueno. Y ya compraste Juan Vigas. Ay, sí, ya. Dije, no, pues, en una vez así. Entonces, resulta que para pasar a fregar a presidencia, ya ven que trae pleito, este, directo con López Obrador. Sí, porque su papá quería ser presidente también en este sexenio. Pedro Ferriz de Conte. Pero no, no agarró, creo no llegó ni a las bonitas, ¿verdad? No, 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 no llegó, pero te acuerdas, bueno, se recordarán ustedes que también fue por el rollo del pleito, bueno, de la infidelidad que tuvo. La infidelidad. Pedro Ferriz de Conte, entonces, pues, la gente le empezó a tirar y dijo, si no le puedes ser fiel a tu esposa, ¿cómo pretendes serle fiel a un país? Y todo, se retiró, ya no fue, pero ahora traen pleito casado. Como si todos los expresidentes han sido fieles, ay, bueno, en fin. el caso es de que bueno resulta que se le ocurre poner en su tweet vendo un cachito para comprarme una casa y este y al final de este quien se lo gane no se los voy a entregar una cosa así como dando entender que él también hacía una rifa pero que estaba disfrazada porque al final al que ganara no le va a entregar nada eso es lo que lo que daba entender con su con su mensaje no pero lo que nos esperó es que la gente se la volteó y se la voltearon philip terrible 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 porque entonces resulta que todos sus contrarios le empezaron a escribir jajaja claro pues donde es un cachito pues quisieras tener cachote no pues que jajaja así es el cachito de renata o es el cachito de jaime ay no pues como no va a tener un cachito si es el cachito que siempre te andas comiendo y todo alrededor del cachito y del cachito del cachito porque porque también recordemos pues que cuando se exhibió y dejó mostrar lo que tenía pues era una mini era un cachito es como ahora las mini mini paletas payaso que salen bien chiquitos los mini bubulubu pues como bubulubu así hagan de cuenta para que se den una idea hasta boludo así feito eh feito porque hay unos que están así como hechas a mano pero no fuera sebastián a mí se va de miren alón no es por dárselos a desear hermanas y esteban dice es otro bueno pues resulta con que le fue como en feria y entonces después imagínate como le fue que tuvo que responder y decir hay hijos de no sé qué dice todos los que dicen no saben lo que están diciendo yo no conozco a ninguna renata ni a ningún fernando pero a james si jajaja no lo dudo yo lo conozco por james pero finalmente pues el tema del cachito lo pasó a fregar más eso por el lado de pedro ferriz hija y después por el lado de fernando carrillo ahora ya me salió bien enamorado y así ya salió ahí presentando a la novia el amor de mi vida y contigo es ídolo es lo mejor que me ha encontrado y no hay nadie como tú pues si mi yo pero no es la primera vez ya ves que siempre que siempre que hay algo de 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 esa situación al ratito ya sale con que me voy a casar y estoy enamorada ay si creo ya se va a casar entonces bueno ya ya están como muy muy volados muy loquitos pero estuvo muy divertido eh digo no para él porque seguramente a pedro ferriz ha de haber estado echando chispas y el papá porque ya ves que también el papá siempre reacciona cuando atacan al muchacho si siempre lo defiende pues que quieres que haga pues es su papá es su hijo pues si ni modo oigan bueno pues el caso es de que también eh maluma también salió a la defensa porque otra vez salió corriendo el rumor de que si era gay que si no se que porque subió unas fotos pero ya sabes que les dice que es este como alemán metrosexual bueno y tus antenitas de vinil que dicen ay pues veo como hetero curioso a ver déjame ponerte la foto de y saca tus antenitas ay bueno depende cual me pongas si me pones la que ay ahí se me antoja para que me dices oigan si la verdad es que si se ve bien bueno eh lo que sea de carácter es galán es atractivo y tiene lo suyo pero lo que si se ve más más de más edad y en realidad está chamaco si está chiquillo tendrá veintitantos años veintisiete veintiséis por ahí pero no se ve de esa edad no pero lo que tiene es que también o sea es tan metrosexual y fashionista que a veces si le gana y se ve quebradón o sea también a ver por qué se ofenden por ejemplo pues si tu ropa o tu pose se ve como femenina pues pues así saliste que ya que le vas a hacer si estás tan seguro que eres heterosexual en que te afecta no pero aparte no no exacto o sea no no afecta absolutamente nada pero pues no digo total si 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 no si que bueno pues resulta que se ve una foto también el fin de semana sube la foto este ya la 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 muestra y demás y resulta con que se veía femenina y entonces ahí lo empezaron a atacar ya sabes ah pues ya contestó bien enojado entonces dijo que entiendan que yo no soy gay por más que me digan yo no soy gay y quien está dice y dice esas cosas pues que me traiga su hermana y se lo voy a demostrar dime tú la gates una cosa ya dice ya déjense de huevonada ya sabes cómo hablar los grupos colombianos o sea no entiendo en primera en que te ofende no es más creerías más polipo crearías más polémica si dices pues no soy gay pero si me presentan un guapo igual y como como fíjate tengo tengo un amigo y le mando saludos al bebote ay tus amigos no 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 fue el bebote ya lo ya lo ya lo voy a difamar no 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 fue te acuerdas que que este en alguna ocasión el reggaetonero no que en alguna ocasión nos invitó un una persona del público que dijo este filip vengas a la boda de mi hijo se va a casar y te traes a la yi y que resultó que su hijo trabajó conmigo en radio muchos años y yo no sabía que que nos veía no bertita te mando saludos saludos bertita pues resulta que una vez su su muchacho me estaba diciendo no yo la verdad no ah porque alguien le preguntó porque también o sea él este chavo no 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 fíjate que él es muy varonil y todo pero de repente bromea mucho con eso no y entonces en el trabajo alguien alguna vez le preguntó y le dijo oye y tú si eres gay o no que le empezó a decir y dijo no la verdad no bueno si algún día pues haría con alguien como ricky martin dijo no y dice y si me dice que si ricky martin la verdad le diría que me diera porque normalmente pues uno va a ir a ir a ir a ir a ella ya estuvo no llame de límite pero vamos lo tomas a chiste lo tomas a broma y no digo pero ahí te puedo decir sin conocerlo te puede decir que es heterosexual y que no tiene porque no tiene problemas en ese aspecto y bromeaba mucho con ella cuando empiezan a ofenderse y que lo toman como si de veras como si les son un ataque personal eres un asesino o sea ahí ya está un problema y lejos de eso pues se vio muy mal diciendo tráeme a tu hermana y otra o sea pues tráeme a la tuya le hubiera contestado el otro a ver cómo se va a quedar esas son gateses que tiene que meter a otra persona y hablar así de una mujer sea la que sea ahora resulta que muy machito para demostrar que no es gay entonces va a hablar mal de una mujer esas son gateses y me va a disculpar maloma y mira que me gusta su música y me gusta él para que lo vamos a negar pero si va a ir a pónmelo encuadrado y verás que perreo pero tu luisito luisito comunica ya ves que salió perrera ahora perreo ahora perreo ahora perreo le salió una fortuna su chistecito de bailar perreo ay no que horror pues a mi también me salió un chistecito oigan bueno y también hubo pleito han estado un fin de semana muy feo muy intenso nos hubiéramos quedado en el coronavirus ay no como no supiste también lo del coronavirus que a ver ustedes van a creer ya les contamos todo lo que nos pasó en parís no que trajimos a dos dos tormentas que nunca habían llegado a ese nivel en parís en francia y en inglaterra no fuimos a disney ahí estábamos y empezaron a decir ay se tapan como que si estuvieran en el polo norte vérense entramos a una tienda a comprar y sale una mujer ahí que nos está atendiendo estoy espantadísima una española a ver tú en española a ver tú tú hablaste con ella señorita tiene una bufanda o algo para cubrirme porque mire el aironazo que está haciendo ya no digas nada tengo claro lo que tú necesitas esto que está pasando en parís no entiendo no lo entiendo estoy desesperada estoy nerviosa estoy muy preocupada a mis padres mi madre todos estamos temblando que necesitas pues algo para taparme el aironazo mire nomás que está haciendo y viene peor os tengo que decir y me da pena decirlo y me da terror y me da miedo decírtelo pero viene peor está estas tormentas nunca habían llegado a este país oscuro oscuro que ya me quiero regresar a la madre patria así decía la mujer que nunca en la vida había visto eso que estaba pasando en parís oigan van a creer que cuando nos sacaron de disney porque nos sacaron ya no me escondimos una segunda mujer en muchos idiomas diciendo por favor desalojar el área porque vienen los aires del maya como dijo dice debido a las inclemencias del tiempo porque también era española estimados usuarios gracias por su visita disney pero debido a las inclemencias del tiempo en este momento tenemos que vaciar el parque agradecemos se dirijan a la sala de salida inmediatamente pero vamos oigan pues hagan de cuenta que le dijeron al aire oigan ya es el momento bueno philip no salimos así porque nos llevaba el aire a mí los tacones termine con los tacones para arriba hay el aire y el gorro no se te volaron los guantes el guante ustedes ustedes dirán ay ustedes que exagerados llegó un ventarrón así pero terrible la mano me la vento y salió volando mi guante mi guante bueno a mí las uñas de feliz cuando vi a la estalla la productora allí va corriendo corretiendo las uñas de que hay que se vaya todo menos mis aros y yo gritaba así estuvo muy bueno pues entonces tú dices ok la forma el tiempo coincidió mala suerte lo que quiera no pero resulta que vamos llegando aquí y fíjate también nos encontramos a una chica que venía de italia en el aeropuerto bueno que ven que vive en italia pero venía de parís también en el mismo vuelo escala el avión en tiempo y ve en shock entonces nos saludó y todo y demás los despedimos de ella y después me encuentro a otra y lo primero que me hace es que casi me embarra el periódico en la cara me dice no eres este le dije porque le dije ahora que que pusieron o que hijos no y dice turista mexicano muere en parís por coronavirus pero oye espérate tantito antes con la chica está de italia nos saludó y la foto hay linda saluditos muy linda bueno yo dije pero que se vaya no le vayamos a pasar algo de mala suerte pues que se la pasamos pero espérense en eso empiezan a vocear los nombres de los pasajeros que vamos a mencionar a continuación favor de presentarse en cabina todos los pasajeros que ahora mismo vamos a mencionar porque tienen un serio problema ahí va empiezan fulano soltano me encanta y que le toca y dicen susan la que viene de italia y está con las del shock pues su equipaje no llegó se quedó en parís ay pobre hermana quien se si lo después lo encontró porque las otras que agarramos nuestras maletitas y que corremos dijimos antes de que nos las quiten pero antes de la fiesta del 29 nos vamos a hacer una limpia no se preocupen ya no les vamos a pasar mala suerte ustedes vayan con confianza yo tengo trabajando ya saben mi bolita mágica así que no se apuren después de la de la de parís ya viene la del periódico y luego que se murió un turista mexicano aunque por coronavirus para que vean ustedes lo malo que nos pasa pero bueno no fuimos ninguno de nosotros estamos vivitos y coleando pero bueno ya regresando al tema inicial al que vamos a hablar que hubo pleito porque resulta que ayer el anacademia como le llaman la academia la academia no hay que que cosa hay ay no 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 mira lo que sea de cada quien hay talento eh porque en la anterior no en esta si en esta si la chamaquita esta como malu creo se llama la que vistieron así muy cachonda ajá que no me gusta eh que cuando sale así en sexosa y así ella es más baladista no ya es baladista y se y se ve bonita y se ve linda así pues con un vestido largo bonito se ve muy linda no se ve male en sexy pero no es su no es estilo ya ya está actuando algo no entonces pero tiene una voz increíble la la chamaquita eh yo creo que va a ganar yo creo también que ella va a ganar pero ayer también él es cementado charly o el grupero ajá ya también adelgazó y y cantó muy bien y ya esta me empieza a llamar la atención tu pero no presentaron a la novia si no ah si la novia se ve que se quiere mucho eh si si no como tu y como yo pues a mi a mi de 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 todo el concepto de esta academia a mi me ha encantado la participación de dana paola y de alexander me parecen buenos yo estoy hablando de los que participan bueno pero a mi me gusta osea a mi me gusta escuchar y ver las criticas de los dos ay pero dana paola también ya se volvió exageradita eh ridícula esta me gusta no la viste que lloró por la denis porque salió bailando y cantando así moviéndose así bien quebradota como dios maldad y que bueno que lo hizo porque fíjate se aventó en no se cuantos conciertos como quince este haciéndose la macha como carlos ribera y y y resulta con que ahora que ya se atrevió a hacerlo como debe de ser no y ya le valió ya lo dijo públicamente y yo soy ahí y cual es el problema y ya se soltó el pelo le quedó muy bien se vio lindo este se ve bonito el chamaco porque aparte le cambiaron la imagen de como llegó a como está ahorita ahorita es otra persona no entonces se ve muy bien y canta muy bien además es de guatemala entonces este pero pero tú dijeras canto una balada dices bueno pero estaba cantando una de esas movidas no sé de quién ni me acuerdo pero así bien movidota y y mucha producción y lo que tú quieras y le dan a paola llor y llore y luego no viste que ay ridícula que porque ay nunca había visto algo así ay que no exagere y entonces ya termina de llorar y le grita mamona y la otra dijo ay está bien que ya me solte el pelo pero no es para tanto pero no exagere pero a ver qué qué significa eso de mamona pues no ves que es lo que escriben ahora es el lenguaje de los chamacos yo nunca he visto que y menos que paso y me gritan mamona me regreso es como para decir que eres buena que eres fregona que eres o sea ya no aplaudes no ahora ya gritas así ay ahora ya me veo yendo a ver al teatro a Silvia Pinal y yo gritando mamona ay no eso es una falta de respeto para que me gusta y tu productora te estoy diciendo el lenguaje de los jóvenes de los chamacos pésimo horrible que horror ya me hablo como abuela pero pésimo tu a tu edad ya tienes que hablar de usted en los ochentas que decíamos que onda que hongo ay no para decir es lo mismo de mamona para decir eso está chido ay tu estás peor tu como la Omar pues eso decía el otro no el otro feliz de la ay tan chido no el otro feliz de la vida ayer en el curso ay no pues así hubiera sido para hablar pero bueno el caso el caso es de que este eso pasó y luego por el lado de Gavito resulta que la invitada a este lado fue Ana Bárbara no entonces llegó Ana Bárbara tanto bueno los chamacos estos los cinco creo que quedaron para la final le hicieron un homenaje que la verdad es que estuvo así como medio flojo este yo pensé que iba a estar más bueno medio flojón pero después salió Ana Bárbara y Ana Bárbara si subió todo lo que se de cada que bueno a mí me encanta Ana Bárbara aunque es de lo más pesada pero quisiera ser como vas a creer que dijo Ana Bárbara al final dice este les deseo mucha suerte que gane el mejor no sé qué y nunca pierdan su humildad y su sencillez hola Ana Bárbara hola querida tantas veces que me la hiciste y ahora sencilla ya les voy a contar después les voy a contar a Ana Bárbara este ay no insoportable pero bueno entonces resulta con que ya cantó y llega y la entrevista a Adal Ramón bueno más bien y la entrevista nomás la saludó y no sé qué que me encantas y me fascinas y todo y entonces que le empiezo a echar las habladas al Gavito nada más quiero decir a los jueces que cuando hablen hablen como debe de ser no con mentiras no con falsedades no con faltas de respeto no con esto no con lo otro que porque resulta que en una ocasión salieron cantando alguno de los chamacos la esa canción de de y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré bueno esa que esa la cantan todo el tiempo los hermanos estos su galde ajá todo el tiempo si te si están festejando el año nuevo eh eh ya 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 y este con una escapita y lo busque ay bueno si es el día de la madre ya le cantaban a la madre que este a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio y empiezan y lo busque ay ya que horror y si están en un cumpleaños feliz cumpleaños a ti y lo busque hasta de ya ya estuvo no no tampoco está como para estarla cante y cante no no es maría bonita bueno pues se ofendió porque dijeron que era una canción súper de hueva y súper fácil de cantar que no tenía ningún bueno en realidad si es fácil de cantar de hueva no porque de hueva depende también del ritmo que lo hagas pero si es así pues así va en ese ritmo bueno bueno y lo busque hasta debajo de la cama y encontre pedazos de mi alma fíjense que tan fácil es que hasta le está saliendo bien me afiné mamona así grítame cuando me afine entiendo que eso es el lenguaje de los chamaquitos ah pues a partir de hoy así en lugar de gritar hermana voy a gritar mamona ay no y sabes porque me di cuenta porque ahora que fui al concierto de Mónica Naranjo te gritaron todo mundo no a Mónica todo mundo le estuvo gritando mamona y yo decía por qué le gritan así y por qué no contaste eso que estaba bien bueno que le gritaban mamona pues si pues porque mira yo yo hubiera llegado aquí hubiera dicho pues que le fue de la fresada la lucharon y todo mundo le dijo mamona pues si yo no hubiera entendido que era aplauso pero aparte de todo me di cuenta que quienes le gritaban mamona eran los jovencitos los chamaquitos porque ya los adultos pues gritan yo les hubiera gritado lelos ustedes ya mamona y ustedes lelos y la gente que el día de la fiesta ahora del 29 salgas ahí al escenario y te empiecen a gritar mamona y me encréndense que ellos he cantado ya en madonna y alguien grita mamona les aviento los instrumentos de trabajo la baqueta del de la batería órale igualada ay no que horror no eso no puede ser así es el lenguaje juvenil ahora pues que no sea ridícula la dana paula a mi eso no me gusta son faltas de respeto que por no te gusta por lo de tu edad no te estoy diciendo no 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 es la edad por qué no inventaron otra palabra para decir lo que quieras la que tu me digas ay ahora tuya como el luisito también y col y col y así se habla ya están viejas también tu es la otra ya de quien le están inventando que quien que luisito saludos a luisito que aparte de todo le salió el caro tu carrera o de cual luisito hablas tu pues no se tu de cual a ver tu de cual a ver saludos a luisito ay saludos a luisito ay saludos a luisito a ver a ver a ver a ver a ver y ya para terminar oye que encontraron a luis miguel ora en una viste apenas un video que estaba en un el metro bueno ese ya tiene dos semanas filip digo que ya está loquito también que hace dos semanas andaba meteando hace una semana más o menos este estaba en un show no se soltó como maría llorar como niño chiquitito así hasta haciéndose así en el ojo ves como le hacen los niños chiquitos así que se hacen en el ojo como cuando le cortaron la patita cual patita cuando le cortaron la patita ah no pero ahí por lo menos tenía los ojos abiertos y la trompa talabría mi pierna te acuerdas ah y gritó pero acá no acá no se empezó así como el chavo del ocho te acuerdas ah igualito luis miguel pero eso fue hace una semana nadie entendió ni por qué ni como que estaba cantando y de repente como loca empezó a llorar dime tú les dijo que no es el luis miguel yo digo cada vez estoy este me está dando más armas para comprobarlo bueno y ahora ah bueno también ves que anduvo en el aeropuerto de allá de madrid caminando como tú y yo por el de parís como marías pues así andaba bueno pues ahora resulta que andaba andaba de compras y fue a una tienda de estas ya sabes muy exclusiva de los de guándola eh nada más eso falta que vaya la de guándola al arroz bueno pues resulta con que llega una de sus fans a la misma tienda bueno una mujer llegó hay una muchachilla a la misma tienda lo ve y se le daba miedo hasta acercarse bueno pues de repente este dicen que andaba él viendo unas cosas la muchacha andaba viendo otras pero sin darse cuenta que se que que tropezó con él que eso les dio mucha risa y entonces ya al verlo que se rió por lo menos que le dijo ay me regalé de hacer una foto no sé qué y entonces le dijo claro y entonces ahora abrazo a la fan y risa y risa y abrazo abrazo y beso y beso a la fan anda osea ese no es luis miguel estas de acuerdo y el negrote donde quedo? no pues ya el negrote creo que ahora le debe de dar la 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 pensión lo tiene que liquidar oye pues es que antes para siquiera mirarlo de lejos era imposible por eso te digo que no es yo digo oye y ya que estamos en el tema de luis miguel ya andan contando en otros programas lo que dijimos desde cuando que va a haber tercera temporada de la serie te acuerdas que aquí lo dijimos te acuerdas que yo les dije en exclusiva les estoy diciendo ah lo dijimos desde que contamos que 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 Araceli Arámbula estaba pidiendo 30 mil dólares por los niños mensuales y ya tiene rato ya tiene rato y lo dije ahora ya es la exclusiva de muchos programas y luego todavía también cuando contaste lo de Juan Pazurita que ya ves que dijo no en la segunda temporada va a ser de esto y tu dijiste pues porque la tercera va a ser va a ser lo otro va a ser lo otro claro ahí esta entonces para que no digan que aquí no creamos noticias y ya no mas para terminar verdad y esto lo voy a responder porque mucha gente nos ha estado escribiendo le han escrito a Philip le han estado escribiendo a la productora me han escrito a mi todo mundo y la verdad es que agradezco mucho porque han estado escribiendo muy preocupados referente a una nota que salió en la que dicen que Daniel Bisoño levantó una demanda en mi contra por aquello que comentamos del novio y demás bueno en esa nota dicen también que yo tengo que responder a esa demanda en tres meses de lo contrario podré ir a dar a la cárcel quince años imagínate y que o de lo contrario tendré que pagar un millón de dólares un millón de dólares por este andar hablando pestes de Bisoño no? según eso pues quiero decirles que no sé no me ha llegado a mi nada yo no estoy enterado este no sé y si es el millón de dólares este que tengo que pagar pues que me vayan poniendo las esposas porque no les voy a pagar nada porque no tengo el millón de dólares ni con mi vida lo he tenido o le pides un milloncito prestado a Gloria del 183 ah si al fin que yo te he echado porras Gloria a meses sin intereses te lo pago podría ser podría ser ah pues entonces este doña Pati ya no más dele 182 ya quedamos a mano ay que bueno que te tengo de abogado pues yo digo si no imagínate júntate conmigo yo te asesoro muchas gracias bueno pues no no me ha llegado nada ni se preocupen y si llega ya les estaré contando y estaré presentándome ante las autoridades mexicanas ay mira la verdad es que de eso pides tu limosna de darte unos encerrones ahí en el reclo en el reclo si yo estoy hablando de las autoridades no del reclo pero en el reclo te encuentras material no digas que no ah si hay material ay yo ya les dije que si alguien logra zambutirme ahí al rato salgo siendo la reina del sur y se los prometo uy pa perra yo vas a mover todo ahí adentro uy al rato ya cuando se cuando escuchen en las noticias ahora se están pintando las celdas de color rosa y no se sabe por qué ah pues yo en perra no si pablo escobar hizo la catedral ah no si ay yo hago una iglesita el castillo ahora va a ser el castillo de disney así que ya saben que esas cosas se me resbalan y me da lo mismo hay quien quiera este demandarnos que me demande estas manos no me van a sacar nada no tengo nada y lo poco que tengo me lo ando gastando lo único que si que te lleves tus cosas para la transmisión ay desde allá te imaginas tuyo desde la cabaña desde la cabaña pues me vas a ir a visitar ay ya también te va a tocar pues si bien que abriste el hocico también yo no todavía dijiste y es jovencito pero yo pregunté mi yo pregunté como cualquier este televidente tengo dudas al respecto y cuando te dije ay ni modo que ande con Pedro sola que dijiste ah pues ya también ahí vamos a estar el par las poquianchis oigan ya nos vamos ya nos vamos muchísimas gracias ya se quiere ir pero siempre que se va pero recuerden de nuestra fiesta veintinueve de febrero en el centro histórico de siete a una de la mañana ahí vamos a estar baile baile cante cante echando porras bailando con el stripper toqueteándonos y todo lo que se nos ocurra en la fiesta ochentera verdad mi Filipe si mi George los esperamos ahí correo 69productor arroba gmail punto com para los ultimis si 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 hicimos boletos que todavía quedan pero ya es cosa de nada muchísimas gracias a todos y el día de hoy conéctense con el Filipe a las siete de la noche en su en vivo en el Filipe sale gracias muchas gracias hasta mañana gracias Filipe gracias mi George bye bye esto fue handshock mmm emperra mmm 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 ¡Suscríbete!